Hola a todos y bienvenidos al siguiente capítulo de Final Fantasy 6 Pixel Remastered. En el capítulo anterior recuperamos el castillo de Fígaro aquí en el mundo de la ruina y ahora vamos a ir hacia Khollingen. Eso es. Bienvenidos a Khollingen, disfrutad de vuestra visita. Muy bien. Pues ahora en Khollingen hay varias cosas nuevas. Como pueden ser los ya famosos bosques de Chocobo. Los también conocidos, o el también conocido, Moose. Dios mierda. Supongo que hielo irá bien con este bicho. Vamos a ir seteando la técnica esta para no tener que ir volviéndola a poner todo el rato. Y ahora, la casa de este hombre que estaba haciendo un coliseo se ha convertido en el coliseo. Con Ultros aquí. Yo al gran y majestuoso Ultros, degradado recepcionista de un pestilente coliseo. Oh, sí. Te aconsejo que no puestes chatarra si no quieres que el señor Tifón te dé para el pelo. Vale. Si apuestamos chatarra, nos pegamos contra Tifón. Bastante simple. ¿Qué tal? Parece ser que un impostor ha estado haciéndose pasar por mí. No os dejéis engañar por él. Vaya. ¿Queréis luchar en el coliseo? Lo estoy deseando. Por ejemplo... Podríamos dar... Un sable gélido. ¿Quieres apostar a este objeto? Sí. Y nos enfrentaríamos a Gamma. Si ganamos, nos llevaríamos una Organix. En el coliseo no se puede... No se puede... Escoger qué se ejecuta. ¿De acuerdo? Por lo tanto... Normalmente, venir aquí es una muy mala idea. Con la mayoría de personajes. Porque se ponen a hacer cosas... Y no funcionan. Paro. Gracias, Celes. Gracias, Celes, por hacer síntesis. Gracias, Celes. Increíble. Rayos Gamma. Lo esquivamos. No puedes huir. Estupendo. Hay un personaje. Un único personaje. Ahora hemos perdido la... El arma, por cierto. Vale. Antes teníamos dos sables gélidos. Ahora tenemos uno. Hay un personaje que es muy bueno para... Para el coliseo. Y que obtendremos más adelante. Hay dos personajes, de hecho, que pueden servir bastante bien para el coliseo. Gau, por ejemplo, es una mierda. Porque en el momento en el que Gau escoge una ira... Se queda con esa ira para siempre. Y... Normalmente no va bien. Y Edgar va a usar sus utensilios. Muy bien. Aquí en... Aquí en Kalingen... Hay nuevo equipamiento, por supuesto. Ya lo tenemos todo. Como pueden ser... Los dados... O los dardos culebra. Si os dais cuenta... Los dados solo tienen más uno de ataque. Lo cual suena extraño... Pero tiene todo el sentido del mundo. Esta casa todavía no... No tiene nada. Y de hecho no va a tener nada dentro del juego, pero... Eh... Por mirarlo. Log, es seguro que se está recorriendo el mundo en busca de aquel legendario tesoro. Así que ya sabes, sigue la pista ese tesoro y darás con Log. ¿Alguna vez has oído hablar del huevo eclosionado? ¿No? Eh... Está enterrado en una tumba al oeste desde hace mucho tiempo. Vale. Pues podríamos ir para allí. Mira, esto parece una tumba. La tumba de Daryl. Muy bien. ¿Qué podemos hacer por aquí? ¿Nada? Sí, definitivamente parece que no podemos hacer nada. Pues entonces no recuerdo... No recuerdo cómo era. En Kalingen... Tenemos que hablar con alguien. De acuerdo. No sé si está infestada de monstruos, pero dime que casi no tengo dónde ir. Bien. Aquí, vale. Aquí está. Zetzer. ¿Estáis vivos? Acompáñanos, Kefka va a saber lo que es bueno. Me falta ese impulso necesario que toda gran empresa requiere. ¿Pero qué dices? Lo mío son las apuestas. Siempre he vivido en un mundo libre de preocupaciones, pero todo queda tan atrás... Es como mierda. La carga es demasiado dura y para colmo me han arrancado las alas con las que remontar el vuelo. Pusiste todo tu empeño en ayudarnos antes de que el mundo quedara en las ruinas. Juntos afrontamos situaciones que no fueron nada fáciles de digerir. ¿Por qué ahora? Aquello forma parte del pasado. Todos mis sueños se desvanecieron con él. Si lo que necesitas es un sueño, ¿por qué no seguir uno... ¿Por qué no perseguir uno nuevo? Como por ejemplo, devolver la paz y la vida al mundo. Hmm, ¿sabéis? Creo que tenéis razón. ¿Luchamos juntos por alcanzar mi nuevo sueño? Gracias. Creo que ha llegado el momento de visitar la tumba de Daryl. Ella estará esperándonos. Con un par de alas nuevas. Que sí, que sí. Que es la tumba de Daryl, que lo sé. Muy bien. Zetzer. Nuestro queridísimo Zetzer. No sé por qué Edgar está en la fila de delantera. Lo siento. Puede equipar los dardos Culebra. Dardos que pueden acabar con el rival de un solo golpe. Está bien. O el dado. Un par de dados que causan más daño si la tirada es alta. De momento no son útiles. Pero podrían serlo. ¿De acuerdo? Hacen un buen daño. Lo que sí que tenemos con Zetzer es que es mago. Por fin. Vale. Porque hemos estado llevando de magos a los que teníamos un poco. Pero no eran magos. Zetzer sí que ha sido entrenado como un mago. Y se le da bien. ¿De acuerdo? Ahí veis que ni siquiera Zeles con todo su equipamiento mágico puede equiparar a la magia tal cual de Zetzer. Por lo tanto. Pues eso. De todas formas tengo que hacer un corte por aquí. Así que seguiré el capítulo más adelante. Hasta ahora. Continuamos. Vale. Vamos a observar cómo tiene este hombre. No. No, 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 no. Definitivamente no. Vamos a ponerte una mitra. Vamos a ponerte... Bueno. No puedes ponerte mucho más. Así que... Y de escudo... El escudo aburreo está bien. Los dardos culebra... No van a ser demasiado útiles. Pero bueno, vamos a llevarlos. Y ahora sí, bienvenidos a la tumba de Daryl. ¿Esta es la tumba de tu amiga? Sí, y menuda pieza estaba hecha. Ya podía haberse caído del cielo sobre nuestras cabezas que ni se habría inmutado. Puede que haya algo ahí abajo. Se trata de una tumba, después de todo. Mantened los ojos bien abiertos. Muy bien. Venga, va. No, pero... ¿Hay...? ¿Hay esqueletitos? ¿Por qué coño en la tumba de Daryl hay un montón de personas que no son Daryl? Aquí hay seis cofres. Cada cual más extraño. ¡Exorace! Por supuesto. Todos aquí deberían ser débiles a... ¡Oh, buenísimo! Ah, me ha convertido en zombie. Me ha convertido en zombie ahora que me di cuenta. El efecto ha sido adverso totalmente. Me ha convertido en zombie. Nah, pues vamos a... Vamos a pillar el otro arma. Es que no me convence usar los dardos culebra en un sitio donde hay... Estas cosas. Vamos a probar con los dados. A ver qué tal funciona. Los dados... Tienen una mecánica... No hay nada grabado en la tumba. ¿Escribes algo? Sí. No se me ocurre nada. Vaya. Los dados tienen una mecánica única. Extraña y curiosa y graciosa. Que consisten básicamente... En que por qué cojones debería estar pegando hostias cuando es el único mago del equipo. Bien. Ahora que he pensado un poco... Podemos hacer cosas. Anda. Con esto ahora podemos pasar. Tiene sentido. ¿Hoy me debería llegar un brazo de micro nuevo? Yelmo de Genji. Bien. Bien. De hecho... Va a ser la armadura definitiva de... Edgar. Así que... La podemos dejar por ahí. Nube tempestuosa, por supuesto. ¿Cómo no? La podemos dejar por ahí. Que la verdad que... Está muy, pero que muy bien. Un yelmo de Genji. Vale. Ahora podemos pasar por ahí, pero... La malla cristalina. Si esto es armadura pesada, mejor que se la vaya quedando a Edgar. Que al final es el que la va... La va a usar más. Y ya subir los experts con el x4 es... Una tontería. Un vestido de princesa. ¿Es el de Realm? Estoy capaz de proteger un número de cesa. Creo que es el de Realm. Me parece que esta es la armadura definitiva de Realm. Vale. La mayor utilidad que tiene esta pieza de armadura... Es o la coleccionas... O la puestas en el coliseo... Para conseguir la mejor armadura de Terra. Un huevo eclosionado. Esto es muy bueno. Duplica la experiencia adquirida en el combate. Cuando vayamos a subir de nivel al 99... Vamos a necesitar dos de esos... Por personaje. Entonces en vez de... Duplicar... Cuatriplicará... Y como ya tenemos x4... Será un x8 de experiencia... Y no tardaremos nada en llegar al 99. Que eso es un poco lo que se pretende. Hola Tortuguita. ¡Oh Dios! La he pisado. Creo que ha muerto. Creo que ha muerto. Lo siento mucho. He pisado una tortuga. Ya lo sé. Ya lo sé. No ha estado bien. Pero bueno. Tengo magia y tengo PM. ¿Por qué no los uso? Porque soy muy inteligente. Por cierto. Ya hemos leído lo que había en la descripción. ¿Podemos poner algo aquí? No lo sé. Lo estoy preguntando... De forma bastante literal. ¿Podemos poner algo ahí? Oh, vaya. Solo está atacando a unos Edzer. ¿Escribes algo? Sí. No se me ocurre nada. Pues nada. Entonces. No hay más que hablar. Vamos por aquí abajo. Exorrey. Vale, a ver. Una cosa. Tiene que ser a todos. La cosa está en que le peguemos a todos. Edzer. Eso es. ¿Ves lo bien que lo haces? Aima. Gima. Ceset. Asma. Muy bien. Ups. Podemos ir para atrás a ver si... Cualquiera de esas... Funciona. Vamos a darle una bobendita. Que Edgar está de un tono verde mohino un poco. O sea... ¿Cuánto dinero tenemos? Bueno. No, demasiado. Pero va bien. ¿Llevamos 70 horas? Ah, no. 60, 60. Bueno, trataremos más de 70. Qué cojones, pero... Asma. Aima. Hima. Zed. Zed. Hima. Aimasna. Eh... Dios. No tengo una idea. Asma. Hima. Ima. Xeth. ¿Cómo? Aima. Hima. Xnath. Zed. Aima. Hima. Yashna. Hima. Asna. Xeth. Aima. Aima. Xeth. Asna. Hima. No tengo ni idea. No... Eh... De momento continuamos. Y ahora que volvamos... Ya... Encontraré la solución. Porque de momento ni Flower Power, tú. Epa. Exorrey y Molval. Me parece que esto es... Para lo de... Edgar. Ah, claro. Porque se ha convertido en zombie. Se ha convertido en zombie. Igual que Zed ser ahora. Entonces hay que volver a... A ponerles... Oh, ya se ha prendido. Vale. Creo que vamos a hacer un guardador rápido por aquí. Ah, pensé que sería un boss. Había un monstruo dentro. El bucino. Bueno... Eh... De acuerdo. Este bicho nos suelta la segunda mejor arma de Sabin. Que son los guantes de dragón. Entonces... La... La cabeza nos suelta un guante de dragón. Y la coraza nos suelta otro guante de dragón. Pero para que nos suelten dos, tenemos que matarlos a la vez. Por lo tanto, vamos a hacer el exilio. Y si funciona... Los hemos matado los dos. Es... Es de vil a muerte. Se puede hacer por eso. Si funciona, ahora Sabin... Tiene... Dos garras de dragón. Y como le hemos puesto... Bestiario guía avanzada. Estupendo. Como le hemos puesto... Ah, ya no la tiene. El guante de Kenji. Ahora lleva... Dos putísimas garras de dragón que le aumentan la fuerza por dos cada una. Eh... Vas a llevar... La careta tirada. Y vas a llevar la faja de vigor. Que para algo las tienes. Crack. Fuerza más dos y magia más uno. Bastante bien. Las garras de dragón. Obtienes una devoradora. La devoradora es un cuchillo. Que no sé si alguien lo puede llevar. Igual... Sí. Daga especialmente efectiva contra humanoides. Y ya está, ¿no? Sí, me parece que el puzzle del cacharro ese es más que nada para... Para el huevo eclosionado. Aquí yace Daryl. El Dulahan. Santos nivel 1. Esto hace daño. Santos y el nivel es divisible entre 1. Ese 1 es la cantidad de guildes que tenemos. El último dígito de la cantidad de guildes que tenemos. Parece que... Claro, será 5. Deberíamos tener un guild que acabase en número primo. Vale, tendríamos que farmear guildes hasta que tuviésemos un número primo de guildes. Pero no lo tenemos. Es débil a la magia sagrada. Es un no muerto. Si no recuerdo mal. Así que podemos intentar... Usarle... Vale, parece que... Mierda, he usado síntesis. Bueno, es igual. Vamos a curarnos a todos ahora ya así de sí. A ver qué tal le sienta esto en la boca. No, le he dado síntesis. A la mierda salen. A ver un momento. Que nos centremos. Claro. Es todas las magias. Pilla todas las magias. Tiene sentido. A ver, necesitamos... Necesitamos curarnos. Sí, esto va regular. Esto va regular. Por suerte esta animación es jodidamente larga. Así que aunque no haga mucho daño... Sigue. Vale. Ahora vamos a hacerle libra. Y... A ver a qué es vulnerable. Nivel 37. 20.000 de vida. Vulnerable al fuego. Bien. O sea que... Tenemos que seguir con lo que estábamos haciendo. Estupendo. Pero me gusta haberlo confirmado, ¿veis? Y... Es que claro... Si ella hace síntesis... Vamos a probar con el taladro. A ver qué tal funciona. No, mierda. Por no parar. Vale, ha absorbido a Xanthus. Que haga... Que haga un tirazo. No, mierda. Ajá. Vale, eso ha salido bien por pura potra. Eso no tendría que haber pasado, pero bueno, ha pasado. De verdad ha fallado la estampida a Chocobo, tío. Vale. No. Cruz del norte. Congélate. Esto nos va a matar. Esto nos va a matar. Esto nos va a matar, os lo digo yo. Esto nos revienta. Esto nos va a matar. No podemos hacer nada. Cruz del norte. Ya estamos congelados. Y el O+. Nada. Vale. ¿De verdad hemos gastado el turno en intentar huir? Bueno. Cosas que pasen. Mierda. Vale. Lucero del alba. Mierda. Pero, ¿eh? Ya tenemos otra vez... Un porronaco de gente. Vamos a intentar curar un poco. Y ahora terminamos de curar. Solo he curado a Celes. Solo he curado a Celes. Bueno, mira. Ya va bien. Eh... Sos en Silios. Sancto nivel. Y nos ha vuelto a matar. A Edgar por lo menos, vaya. De acuerdo. Me ha... Me ha vuelto a poder curar. Y aquí. Vale. Con esto nos deberíamos haber curado a todos Al máximo Y ahora deberíamos ser capaces de Ir tirando Esto no nos va a matar a ninguno Pero nos va a hacer mucha pupa, eso sí Así que Que curen Ahí ya está Ha sido un poco jodido, eh Ha sido un poco jodido, madre mía Por el amor de un dios Vale Cura plus, no, coño, a todos Vale Madre de dios bendito Y ahora Este lugar despierta Muchos recuerdos dormidos El próximo vuelo de prueba Puede ser muy peligroso ¿Qué crees que pasará Si fuerzas tu barco hasta el límite? Es de locos Cuidado al bajar Si me pasase algo Cuida del halcón por mí No digas sandeces El día en que me apodere del halcón Será porque te he dejado leguas atrás en una carrera Hasta entonces pienso estar pegado a ti Como una lapa Veo que fe no te falta No, no sé qué se supone que es esto Entiendo que el vuelo del halcón No, que salió mal No hay nada como volar No hay nada como volar Pues sí, sí, sí Sí que lo es Sí ¿No os trae recuerdos el mundo del balance? Es buena, hay que reconocerlo Bueno, hora de ponerse serio Os voy a batir todos los récords Atravesaré las nubes Y contemplaré las estrellas Desde una distancia A la que nadie ha llegado antes Regresa antes de que oscurezca Te espero en nuestra colina Pero nunca volvió Un año después Encontré los restos del halcón Esparcidos en un lejano valle Restauré el barco Y lo dejé descansar aquí abajo Así que este es el halcón No puedo ser el piloto más rápido del mundo Si ni siquiera puedo volar Préstame tus alas, halcón Pero no tiene alas No, es como un dirigible Con un barco así Aún contamos con posibilidades Ahora podremos llegar A la parte superior De la torre de Kefka Si conseguimos aterrizar Lo siguiente será ir Rumpir en el interior Y arrasar con todo Sí Y también podremos buscar El resto de nuestros amigos Perfecto ¿A qué esperamos? Tenemos un sueño que cumplir Ese pájaro No será Chetzer Sigue a esa paloma ¿Por qué? No estoy segura Pero algo me dice Que nos llevará hasta nuestros amigos Muy bien Vamos a desembarcar por aquí Y en el siguiente capítulo Comenzaremos a explorar el universo Montados en el halcón Así que nada Recuerda suscribiros Si no lo estés Dadle a like Compartir el vídeo Si os ha gustado Que eso me ayudaría Un montón Y sobre todo Lo más importante Sentíos Grittergots Y hasta luego Chao Chau Chau Chau